Hola, soy la profesora Gabriela de la Escuela Nueva Lengua. En este video vamos a aprender sobre el vocabulario de el avión y el aeropuerto. Vamos a empezar aprendiendo sobre los verbos. Abordar. Cuando subimos al avión de forma organizada. Para iniciar el vuelo, despegar. Abordar. Cuando el vuelo termina, aterrizar. Y por supuesto, volar. En la tripulación tenemos a la azafata o el auxiliar de vuelo y tenemos a el capitán. Ahora aprendemos sobre los objetos en el avión y en el aeropuerto. También tenemos el pasaporte, el equipaje de bodega y el equipaje de mano. También tenemos el asiento, el cinturón de seguridad y los tiquetes o boletos de avión. Por último, los lugares del aeropuerto. Está la sala de espera o sala de abordaje y las aduanas o el control de seguridad. Si quieres aprender más sobre este y otros temas en español, ven a Nueva Lengua. Gracias. 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 Gracias.